Sin nada que perder, pero con mucho que ganar, la idea de crear un negocio en la franja fronteriza fue suficiente para que una madre pagara el sustento y escuela de cada uno de sus hijos. Esta es la historia de Gabriela Fuentes, una mujer de 53 años de edad, originaria de Michoacán, que actualmente cuenta con un negocio de comida mexicana en el primer cuadro de la ciudad de San Lloro, Colorado, con una antigüedad de 7 años, ya que la idea de formalizar su negocio no fue algo que surgió al azar, debido a que siempre se dedicó a este tipo de rubro desde que era joven. Con mis niños chiquitos, yo saqué adelante poco a poco, fui saliendo adelante, pues trabajando ahora sí que en muchas cosas, fui chofer de transportes público, trabajé 4 años en taquería, con patrón, y poco a poco fui ahorrando, y hasta que llegué, ahora sí que empecé con una carretita de tamales vendiendo en la calle poco a poco. Nara como desde sus 18 años, no solo se dedicó al negocio de la comida, sino también, fue chofer de transporte público, trabajó por 4 años en una taquería, y conforme fue pasando el tiempo, se convirtió en madre. Al darse cuenta de que sus ingresos no iban a ser suficientes, como que pensaron una forma de sacar adelante a su familia, y de forma arriesgada, pensó en mudarse hacia San Lloro, Colorado, donde ha permanecido 21 años. Desde la edad de 18 años, puse mi primer negocio en Michoacán, y ya de ahí, poco a poco me fui enseñando a uno y a otra cosa, y fui saliendo poco a poco. Ya tenía noción de los negocios, porque ya había tenido allá abarrotes y carnicería, y me enfoqué en la comida, porque se vende un poco más, y es más rentable el negocio. Durante los primeros 14 años, en su estadía dentro del municipio fronterizo, comenzó a vender comida por las calles de especialidad mexicana, y como la idea de trabajar en su propio negocio era algo que la movía, decidió ahorrar, trabajar día y noche, hasta conseguir su primera renta dentro de la zona centro. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios que me dio el entendimiento, porque a pesar de que yo no fui a la escuela, soy una persona que no obtuve la educación en una escuela, aprendí de grande, aprendí a administrar mi negocio, saqué adelante mis niños, poco a poco los mandé a la escuela, pues mis niñas y yo ahorita ya son unas mujeres grandes, y a cada quien le estoy poniendo su negocio, para que ellas ya emprendan su negocio solo. Narra como no le tenía miedo al fracaso, debido a que en Michoacán tuvo experiencia con manejar personal, siendo este punto muy importante para la contratación de sus empleados, ya que narra como les son de ayuda al momento de atender a sus clientes actualmente. Luego de 7 años de vigencia, su restaurante de comida mexicana le ha brindado no solo la oportunidad de llevar recursos hacia sus hijos, sino también todos y cada uno que cuente con la posibilidad de estudio, lo que le hace feliz como madre el poder brindar hacia ellos un recurso valioso. Finalmente, agradeció a quienes prefieren comer sus platillos y espera continuar vigente, al menos hasta que pueda brindar a todos sus hijos las oportunidades que ella nunca tuvo. Desde el primer día me dio para pagar los empleados, me dio para pagar mis rentas, desde el primer día no me puedo quejar, la bendición de Dios ha estado conmigo. Siempre que empiecen algo, empiecen la meta, pero nunca la dejen en la mitad, siempre cumplan su meta y que todo sea derecho, con la bendición de Dios y derecho, todo se logra. El derecho es conmigo. ¡Gracias!